¿Por qué nunca dices tu nombre si ya sabemos que te llaman? Hola 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 soy Tequendo Yo soy Tequendo y si es la primera vez que veáis uno de mis videos no olvides suscribirte abajo y darle a esa campanita Muy importante Ya en el video de hoy lo que vamos a hacer son tres cosas Yo me voy Uno os voy a hablar de un sorteo de un Iphone X para vosotros Dos, voy a responderos a las preguntas que me habéis hecho por Instagram con la ayuda de Laia Oli Y tres, os voy a contar algo que me hace mucha ilusión El video de hoy va a ser corto pero intenso Empezamos con el sorteo del Iphone X ¿Con Iphone X? Los chicos de Fintonic me han dicho que si querías sortear un Iphone y yo he dicho Oye, pues claro Fintonic es una aplicación de móvil gratuita que te ayuda a controlar tu dinerillo Y que si quieres ganar ese Iphone lo único que tienes que hacer es descargarte la app Que te dejaré el link en la descripción Registrarte y poner como código de invitación Junio Y estaría, entrarías en el sorteo Y bueno y luego yo te recomiendo usar la app Porque la verdad es que Lo que hace es conectar tus diferentes cuentas para que puedas ver la información en un solo sitio Y además de poder controlar tus finanzas Lo que hace es categorizar tus gastos Puedes ver lo que te vas gastando por ejemplo en comida, ropa, viajes, restaurantes, ocio De hecho esto es lo que más me gusta Porque así a final de mes Uff, cuanto dinero me he gastado en restaurantes La tequendo dieta se me ha ido de las manos Voy a tener que ahorrar el próximo mes Jajaja Como la app te lo muestra todo muy claro puedes planificarte y así ahorrar Otra cosa que me gusta es que tiene alertas Por ejemplo si te sale un cargo duplicado o si te están cobrando comisiones Y además es una app muy segura Porque no almacena tus datos Cada usuario es tratado de forma anónima Así que no te preocupes que tus cuentas están a salvo Gracias a Fintonic todo será sencillo, rápido y lo tendrás controlado Así que ya sabes, dejo toda la información en la descripción Y a ver si tienes suerte y ganas ese iPhone X Bueno, ahora sí que sí, vamos con las preguntas Aquí tenemos a Laia con el ordenador que las tiene todas preparadas Las he escogido yo Así que ahora mismo me las va a decir Y yo voy a responder en directo aquí sin filtros Sin nada, lo que primero que se me venga a la cabeza va a ser lo que diga O sea, tú no sabes las que hay Exacto, yo no tengo ni idea así que Laia, espero que ha sido buena Si No, si, si Bueno, ahora lo veremos ¡Empecemos! Pero como yo me enrollo muchísimo hablando Lo que voy a hacer es poner un cronometro Y tendré 3 minutos para contestar a todas las preguntas Que me ha dicho que son 19 Así que voy a tener que ir bastante rápido Así que iré al grano Empezamos ya, venga Voy a tope Vamos Está recto, sí, recto, 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 a ver Ahora ya no No está recto, recto, aquí está recto, estáis rectos, estáis rectos, estáis sentados, estáis preparados 3, 2 Empezamos, vale Go ¿Haras el vídeo de tu pasado oscuro? Sí No puedes, ¿cómo? Un momento Vale, 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 muy rápido Vale, Tequendo, ¿qué pasaría si tuvieras que dejar Youtube? ¿Qué pasaría? Pues que me pondría muy triste ¿Por qué? ¿Por qué las tequendo gafas? Porque molan mucho, tienen mucho flow, ¿verdad chicos? Me encantan ¿Por qué saliste con Laia? Porque siempre estás sonriendo Un mundo ideal Vale, vamos, vamos, vamos ¿Tienes algún vídeo que te encantaría hacer pero te resulta casi imposible? Tengo muchos Siguiente ¿Tienes algún plan? ¿Tienes algún plan pensado como ir de viaje, sacar un libro o cambiarte de look? Yo creo que sí, ¿no? Voy a sacar un libro, me voy a cambiar de look y voy a ir de muchos viajes Voy a ir de muchos viajes Sí ¿Qué? ¿Cuál es la comida que menos te gusta? No sé, el tomate natural redondo Crudo Crudo ¿Por qué no haces un gameplay de Fortnite? Próximamente ¿Por qué nunca dices tu nombre si ya sabemos que te llamas Daniel Álvarez? ¿Quién se ha inventado de Daniel Álvarez? No me llamo Daniel Álvarez Por favor, ¿de dónde habéis sacado eso? No me llamo Daniel Álvarez Ni Daniel, ni Álvarez Ni Daniel, ni Álvarez ¿Cuál es tu YouTube favorito? Me gusta mucho PewDiePie ¿Cómo fue la primera vez que cogiste una cámara? Pues No sé Pero seguro que no tenía ni idea de usarla ¿Cuál es tu palabra favorita? LOL ¿Por qué Tekendo y no Ernesto? Porque Tekendo mola mucho Y además Tekendo solo hay uno ¿Cuánto mides? Mucho ¿Cuánto mides? Mido 1,72 ¿Es verdad eso? No es verdad Queda un minuto, 40 segundos ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Que duro esto, eh Voy a perder mucho tiempo aquí No lo sé, Squirtle ¿Por qué si los coches van por carriles y los trenes por millas ¿Por qué los coches se desvían y los trenes descarrilan? ¿Te gustan los unicornios? Me encantan Mira, mira, mira Y esto me lo regaló Playa Quedan 10 segundos Lo hemos conseguido Tres minutos Tres minutos Tú lo hemos clavado, eh, brutal Hombre, es que has contestado Y bueno, chicos, ahora por último os voy a contar algo que me hace bastante ilusión A ver, no sé, algunos a lo mejor ya os lo esperáis Porque alguna vez he puesto un tweet o alguna historia en Instagram Yo... A ver, yo no, ¿cómo digo esto? A mí me gusta mucho jugar a videojuegos, ¿vale? O sea, yo en mi tiempo libre Gaming Y no sé cómo seguir Y no sé cómo seguir A ver, yo soy vlogger, ¿no? Pero juego mucho a videojuegos en mi tiempo libre Desde pequeño, desde siempre Con mis amigos, con mi hermano, me encanta Y como todo el mundo estoy bastante viciado al Fortnite Algo que nadie se esperaba, ¿verdad? Y hay dos cosas que me hacen mucha ilusión Número uno Me voy a abrir un canal De Twitch Bueno, de hecho, ya me lo he creado Me llamo Pequendo, ¿vale? No sé si podéis seguirme ahí O no sé, no tengo ni idea Porque aún soy un novato No tengo ni idea de Twitch, ¿vale? Voy a empezar a hacer directos en julio Probablemente lo voy a hacer como ocio Como cuando empecé con YouTube Porque me gusta, es divertido En plan, me lo paso genial jugando Y me apetece estar como... Bueno, no me reyo más En julio me veréis en directo en Twitch Y la otra cosa es que este viernes ¿Hoy qué día es? ¿El viernes qué día cae? Es que este viernes 22 de junio Voy a estar en la Gamergy en Madrid Jugando en el torneo de 100 youtubers en directo ¡Woo! 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 Sí, chicos, voy a participar en la YouTube Battle Royale Que organiza el Rubius Es la segunda edición La primera fue online que no estuve Pero en esta que es en vivo Sí que estamos equipotecando ¡Podemos hacerla! ¡Woo! La verdad es que me hace mucha ilusión Porque yo he bastante tiempo practicando Y estoy esforzándome a tope Porque aunque no soy gamer Quiero hacerlo guay Quiero quedar bien De hecho, dejadme en los comentarios ¿En qué posición creéis que voy a quedar? ¡Primero! Ya te lo digo yo Vale, dejadmelo abajo Si creéis que voy a quedar en el top 10, top 20 Que me van a eliminar en el inicio Nada más caer Espero veros a muchos del equipo Tequendo por allí La verdad es que me encanta ir a eventos en persona Porque me encanta veros, conoceros, reír con vosotros Hacer un Tequendo Dash A todos los que estéis por ahí el viernes Nos vemos allí Los que no estéis, pues oye, creo que se puede ver online el torneo Espero que me estéis apoyando por ahí Por Instagram, Twitter o por donde sea Yo os llevo en el heart Y equipo Tequendo Podemos ¡Hacerlo! Soy un niño con un sueño ¡No! ¡No!